Más o más está espectacular. Che, Mimi, hoy cuando estaba viniendo y contaba que venía, y me contaba que venías a la gente, me decían que hubo un quilombo, y después averigüé. Ay, Dios. Con Paula, pero desmentí acá. No, espérate, no sabía que este programa trataba un poquito de eso. Ah, de todo acá. De esa entorbiada. No, no, acá tenemos el lugar para que desmientas. No, yo soy una persona que no miente, tampoco mando al frente a nadie, yo nunca dije nombre. La semana que viene voy a salir a hablar, porque yo tuve un momento de mi vida donde solamente quiero paz mental y estabilidad emocional. Entonces yo creo que todo se sacó de contexto y se distorsionó. La prensa, más que nada. Y hay mucho detrás de cámara que lo voy a pisar como si fuese en cucaracha, porque eso es lo primero que hablan. Es muy injusto porque ella jamás dio nombre de nada. No, que por eso decía yo. Yo soy amigo de Pedro. Sí, yo lo sé que todos son dos amigos. La mejor con Pedro, la mejor con Paula, entonces... Ahora a mí me decías paz mental, paz mental con el tirre, ¿se puede? A veces no, porque él es muy ansioso, yo también soy muy ansiosa. Claro. Entonces a veces yo, vamos, a veces me tengo un ataque en medicar, cuando él llega, dame esto, dame esto, dame lo otro, yo, por favor, me tomo mi pastillita, bueno. Bueno, ni voy a contar los defectos que tiene ella. No son defectos. Son 18 años que estamos juntos. No me imagino. No dijiste 15, son 18. Queremos saber ahora. La mayoría de edad cumplieron. Es una locura. Para, y ahora tenemos, tenemos porque yo también voy a ir, el casamiento de Kande y Koti. Ah, sí. ¿Qué pasa con el universo Luke ahí? Pues yo estoy muy angustiado todavía. No, tranquilo, porque Kande dijo, vayan con la onda de cada uno, en eso sea, no es que tenemos que ir todos a los... Perdóname. ¿O no? A los Golden Dogs. Yo ya tengo que... ¿Qué te vas a poner? ¿Vos mirá cómo viniste hoy acá? No, yo ya... Esos zapatos no eran español. No, son Versace. Por eso. Acá lo pueden ver. Hermosa. Un beso a Donatella. Versace original. ¿Qué te vas a poner en lo de LL y Koti? No me enfoqué tanto en lo que... Cámaras son en feo, pero mis pies parecen manos. ¿Qué te vas a poner? Me va a vestir Pascornu, que le mando un beso. Me va a poner... Me dijo, entrégate a mí, que yo te dejo divina, o sea, que ella es la que me va a vestir. O sea, está base y tendría. Pero voy con mi... Kande sabe que a mí me gusta, yo tengo un estilo muy particular, no me gustan las cosas tan extravagantes, pero yo soy muy del negro también. Entonces voy media como... No, están divinos. Hasta con sombrero voy, qué sé yo. Hoy están divinos. Y vinimos a acorde a vos, que estás impecable de todas las cosas. Pero por favor. ¿Qué te lo digo? Sí, hoy tenemos... Tenemos juegos, tenemos un disco de la vida divino compartido, los dos que se lo van a llevar también para disfrutar. Tenemos de todo. Yo no sé... Uh... Lo puedo hacer... Es que nunca lo hice con alguien que me diera... O sea, porque Mimi nos llevamos re bien, pero siento que Mimi te cambia de nafta a gas en un segundo. Sí, yo soy celosa. Yo soy celosa con Mica de ti. ¿Por qué? A Mica la celo con todos. Ella tiene amigos nuevos, ahora que yo duré un tiempo en mi país. Tenía un grupo de amigos, la celaba. Y contigo sí. Yo soy viejo igual. No, pero igual cuando él me dice Ferdente, porque te ama, yo le digo, Fer, lo odio, entre comillas, pero... No, es celosa. Es celosa de Mica. Mirá lo que entra acá. Mirá lo que entra. Entralo, por favor. Cuidado. Tenemos... ¿Sabe la tribuna allá que son estas cajas? Sí. Ayuden, ayuden. Estas cajas son las... Se te ve tranquilo, sonríe con alegría, pobrecito, quería que no se los viera, que sonría con amor. Mirá, en estas cajas, como ven, son dos. Ahora se van a apagar los monitores, y nosotros no vamos a ver lo que hay adentro de las cajas, pero cada caja contiene un elemento... Ok. ...que nos va a conducir a una anécdota de cada uno de ustedes. Pero ese elemento... Qué turbio. Ay, Dios. ...lo vamos a tocar sin ver y vamos a tener que adivinar qué es. Aquí han estado tarántulas, han estado pitones, han estado vómitos de bebés también. Exacto. Una anécdota muy fuerte que tuvimos. A mí me da mucho miedo, ¿con quién voy a empezar? Abrila. Coluciona. Esta es la de Mimi. Guau, entonces... Cuidado. Sí. A ver la tribuna. Cuidado. A la una, a las dos y a las tres. ¡Oh! ¡Y eso! ¡Terrible! ¡Mimi! Estos son los truchos. Nunca voy a matar a la tribuna la cara que hacen es buenísima. Dileme, ya no lo hacemos. No, no, ¿sabes lo que es? Son actores... Yo no sé qué es. Pobre Mimi. Yo tengo que meter la mano. Sí, le mete la mano. No, amor. Yo te pido perdón. Con cuidado conmigo. No te despedes nunca conmigo. Te voy a estar nerviosa, ¿eh? Es más. Despacito, Mimi, despacito. ¡Despacito! ¡No! Los niños no mienten. Los niños no mienten. Me da miedo. Sí. Cuidado, Mimi. Ay, no, no. Estoy acercándome. Te va a picar. Muelde, muelde. No muelde. Muelde. Que no muelda. Muelde lo muelde. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, caliente! ¡Caliente! ¿Qué es? ¿Quiere saca el caliente? Dale, amor. A ver ahí. Sí, que lo saco ya. Pero para, toco un poquito. Sí, ya toqué. Adivina. ¿Qué parece? Te siento como té. ¿Como té? Té en hebras. Ay, qué sofisticado. Adivinó, a ver. No me da miedo. ¡Viva! ¡Claro! Y es té verde. Claro, té verde. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué el té verde? Es una anécdota tuya. Bueno, pues yo soy adicta al té verde. Yo sin el té verde no puedo vivir. Soy adicta al té verde. ¿De verdad? No, no, es insoportable. No puedo vivir. Me tomo, no sé, cuatro jarras o cinco al día. Mi hermano que está por ahí atrás lo sabe. Qué manera de pillar, perdón. No, no, pero está todo el día con ese cargo. Sí, estoy todo el día con el té porque tiene muchos antioxidantes. Encima me ayuda a estar un poco más esbelta. ¿Y qué pasa si un día, tipo una de la mañana, necesitas tu té? ¿Y no está? Está todo cerrado. ¿Quién se lo va a buscar? No, espérame. ¿Sabés cuántas veces me ha dicho no tengo té verde? Estamos en otro país. ¿Y dónde busco té verde? Claro. ¿Entendés? En los cinco años que tú duraste ausente del país. No, no. ¿Quién resolvía con el té verde? No, 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 no. Pero está, mejor que haya té verde. Sí, yo tengo 10 cajas ahora en la casa para que no me parten. No pueden parten. Con lo que sube, pues, ir vendiendo la... No, qué amor. Kirri, querido. Esperá, espera. Vas a meter vos la mano. Por favor, necesito que la tribuna no me asuste. Yo tengo una cosa. ¿Qué? Esta data la conseguí yo con una fuente muy buena. Fuente. Te pido perdón. A la una. A ver, a ver, a ver. A la dos. Te pido perdón de verdad, ¿eh? ¡No! Por favor. Pobre Kirri. Vas a meter de una, Kirri. No seas boludo. Ay, Kirri. ¿Me va a morder? Cuidado. ¡Para, guarda, guarda! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Para, para, para! ¡Matecol! No, la marca, querés decir. Perdona, perdona. ¡Para, para! ¿Qué es? No hay de encima. ¡Manteca! 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 ¡Manteca, sí! Dios, ¿viste cómo se ve? ¡La odia! ¡Guau! Esta fue Mica. ¿Por qué la manteca? Ellos saben lo que me pasó en un viaje que fuimos todos juntos, la familia, era un año y medio, fuimos a esquiar, me llevaron a un lugar en París, donde Marcelo me dice, vas a comer esto. Y yo, ¿pero qué es? Es un bife que tiene una salsita arriba. Nunca me di cuenta que tenía un pan de manteca, así como vos ves. ¿El bife? Tapado. El bife. Yo no como manteca nunca. Me comí esa manteca, nunca más me recuperé. De ahí Londres, enfermo, enfermo acá, tú, me agarró un ataque al hígado tremendo. Así que no puedo ni tocar la manteca, no sé cómo voy a hacer ahora. Es increíble la data que te dijo, pero... Fue Micaela, riéndose. ¿Cómo la saqué? Riéndose, muy bien. Ahora sí, bienvenidos oficialmente el Tirri y Mimi anoche al hígado. Vení, Mimi, vení, vení. Vení al lado mío, la reina. Sí, vení al lado mío, mi hija. ¡Vamos! ¡Vamos!